Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Buenas noches. Hola, buenas noches Juan Carlos, bienvenido. Gracias, ¿cómo siguió? Ah, un poquito mal todavía, ya me siento algo gangoso aquí con la nariz, pero ni modo. Híjole, qué mala onda. Sí, no, pero ya me tocaba mi enfermedad anual, no creo. La del año. La del año le digo yo porque siempre pasa lo mismo. Qué verdad, ni modo. Así nos toca, no creo, y muchas personas así están, que a mi papá también le pasa lo mismo. Se enferma una vez al año. Pero cuando se enferma es una buena vida. De cama, es de cama. Vamos a esperar a los compañeros para que se conecten, ¿verdad? Por ahí les mandé un mensaje. Igual que ya son las últimas sesiones, ¿verdad? Sí, ya mañana. Buenas noches, Marvin. Sí, ya mañana finalizamos. ¿Verdad? Ahí un grupo del trabajo decía una compañera, solo seis se conectaron, dijo así. Y yo me quedé ahí. A ver si yo tengo, este, que se conecten por lo menos los diez. Vamos a ver si se conectan. No creo que tenemos cinco todavía. Sí, es que como estos días también ha habido mucho problema con las lluvias. ¿Verdad? Yo entiendo eso. ¿Verdad? Incluso se recuerdan a ustedes que ya ayer casi miraba la clase por el gran. Por la gran lluvia que teníamos. ¿Verdad? Ah, don Tomás dice que no. Está teniendo problema con el Inter. Sí, sí, sí. Ya le leí por acá. Buenas. Buenas, don Kelvin. Bienvenido. Bienvenido. Aquí haciéndoles tiempo para que ingresemos la mayoría. Y oye, aquí no está lloviendo, pero no sé si en otros lados sí. Por ahí lo de ustedes no está lloviendo. No, acá ya lo está haciendo. Imagínense hoy que necesitamos que esté fresco. Bueno. Esperemos que aún. No se puede incorporar. No. Como le decía ahí a mi compañero Juan Carlos, como ya son las últimas sesiones, ya se viene la graduación. Así es. Muy bien. Vamos a comenzar entonces. ¿Verdad? Esperemos que se incorpore el compañero Tomás y los compañeros faltantes. ¿Verdad? En el transcurso que no vayan a perderse mucho de la sesión para que también no vayan a perder mucho en cuestión de los minutos que se ven inmersos en este curso. ¿Verdad? Entonces vamos a iniciar acá con la sesión número 10, 15, perdón. Y vamos a finalizar con lo que es el tema gráficas dinámicas 1. ¿Ok? El objetivo de la sesión de hoy es implementar la creación de las gráficas dinámicas paso a paso mediante el procedimiento que corresponde. Entonces vamos a ver cómo se crean las gráficas dinámicas y algunos aspectos importantes que debemos de considerar cuando estamos creando lo que son dichas gráficas. Muy bien. Gabriela, Marvin, ¿Me escuchan? ¿Nathalie? Sí, se escucha. Ok, gracias. ¿Patricia? Sí, se escucha. Ok, gracias. Ok, gracias. Muy bien. Vamos a ver. Bienvenido, Tomás. Excelente, Patricia. Gracias. No ha activado el micrófono. ¿Cómo no? Del teléfono lo estoy haciendo porque mi computadora se me reinició, se me actualizó. Ah, ok, no, no hay problema. Tal vez mientras se acerca la actualización, en todo eso avanzamos con la teoría y luego ingresa, sin salirse de aquí, ingresa desde la computadora y ya podrá cancelar el teléfono. Exacto, no hay ningún problema. Ok. Muy bien, Nuria, bienvenida. Ahí la vemos, vemos el sofá atrás, bien cómodo. Excelente. Le faltan las galletitas y el, y el chocolatito. Muy bien, bueno, vamos a empezar entonces con el tema, ¿verdad? Y es que en esta primera parte de lo que vamos a estar trabajando con los gráficos dinámicos, vamos a explorar uno de los aspectos más poderosos y versátiles de Excel. ¿Y qué es la creación de los gráficos dinámicos? Y fíjense que los gráficos dinámicos nos ayudan a visualizar la información y los datos, ¿verdad? De una manera más efectiva, haciendo que las hojas de cálculo llenas de números se conviertan en representaciones visuales. Ya no va a ser un cúmulo de números aislados, ¿verdad? O contenido que podría verse solamente así como esa cantidad de celdas con números que son, ¿verdad? Entonces Excel lo va a convertir en algo que sí represente claramente y visualmente la comprensión de esos números. A lo largo de esta sesión aprenderemos a preparar datos, seleccionar los tipos de gráficos adecuados y personalizarlos para crear presentaciones visuales impactantes. Con esta herramienta podremos llevar las habilidades de Excel a un siguiente nivel, que eso es lo que estamos esperando. Que nosotros lleguemos, lleguemos a un nuevo nivel y comunicar de forma efectiva los datos de nuestros proyectos y análisis. Eso es lo más trascendental que podemos obtener dentro de esta figura conocida como tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Seguimos. ¿Cómo creamos un gráfico? Yo voy a ir directo al grano. Aquí no vamos a andar con medias tintas de que miren, que no sé qué. No. Un gráfico dinámico, fíjense bien, es un gráfico que está basado de una tabla dinámica. Así de claro. Yo no puedo hacer un gráfico dinámico si no poseo una tabla dinámica primera. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque esta se ajusta automáticamente al aplicar filtro de información. O sea que esta gráfica, ven estos botoncitos que están por acá. ¿Sí? Estos dos, por ejemplo, city y country. Yo puedo filtrar por country o por city, país o ciudad. ¿Sí? Estamos. Y la gráfica se va a ver modificada, alterada. Pero no solamente se va a alterar la gráfica dinámica. También la tabla dinámica. Porque están íntimamente ligados. ¿Sí? ¿Cómo crear un gráfico dinámico en Excel? Miren. Es muy, muy sencillo. Para crear un gráfico dinámico debemos hacer clic sobre cualquier celda de la tabla dinámica. Esto es muy importante. Usted tiene que estar seleccionando una celda de una tabla dinámica. Miren. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso va a servir como base para que podamos ir y se nos active el menú de opciones y poder buscar la herramienta de creación de gráfico dinámico. ¿Sí? Que se encuentra en la sección o ficha opciones. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros demos clic a ese icono, a este botoncito que aparece acá, Excel nos va a mostrar a nosotros una ventana que ustedes ya conocen. Y es esta. Miren. ¿Sí? ¿Qué tenemos del lado izquierdo? ¿Sí? Del lado izquierdo tenemos las categorías. Miren. ¿Sí? Del lado izquierdo tenemos las categorías. Y cuando usted escoge, por ejemplo, una categoría, miren. ¿Sí? Aparecemos. ¿Dónde? A ver. Aparecemos en la sección de gráficos que corresponde. Miren. Toda esta que aparece acá corresponde a columna. Miren. ¿Sí? ¿Vean? Si me muevo a otra, por ejemplo, a circular. ¿Sí? Se va a mover esto a la zona que corresponde a la circular. Miren. Y me va a mostrar el tipo de, los tipos de gráficos que tenemos disponibles. ¿Sí? Recordarles que no porque hemos creado una tabla dinámica, el gráfico dinámico se va a ajustar a cualquier tipo. No. Por lo regular, para las tablas dinámicas que vamos a trabajar ahorita, debemos usar columnas, pueden usar líneas, pueden usar circular y pueden usar también barra. ¿Ok? Apunten por ahí, por favor. Esos son los cuatro tipos de categorías con las que podemos trabajar con las gráficas, con las tablas dinámicas. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? ¿Claros como la horchata? Ah, perdón, como el agua. Lo siento. ¿Sí? ¿Alguna pregunta acá con respecto a esto? Ahora, después de que seleccionamos la categoría, tenemos que ir viendo qué gráfico nos puede ayudar a mostrar la información que nosotros necesitamos. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces ahí usted escoge uno y luego se viene a dar clic en aceptar. ¿Vean? Y ya tendría hecho el gráfico, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Entonces, si usted selecciona alguna de las categorías y luego algún tipo de gráfico, ¿verdad? Y luego damos clic en aceptar. Miren, ese es el procedimiento. ¿Sí? ¿Ok? Sigamos. Una vez que hemos seleccionado el gráfico correspondiente, entonces Excel hará puesta y marcha para insertar el gráfico que nosotros hemos seleccionado. Miren, en este caso, observemos cómo el gráfico, ¿verdad? Eh, se modifica, eh, bueno, en este caso se muestra el gráfico de acuerdo a la tabla que tenemos acá. ¿Sí? Si nosotros aplicáramos algún filtro, la gráfica dinámica se comportaría en base al filtro aplicado y también la tabla dinámica se, eh, ¿cómo les decía la palabra anteriormente? Ya se me olvidó, se acoplaría, ¿verdad? Entonces, es en base a si aplicamos o no filtro. Lo hagamos en la tabla o lo hagamos en el gráfico, el otro componente también se va a ver afectado. ¿Estamos? Muy bien. De igual manera, puedes filtrar la información utilizando los botones de que aparecen dentro del gráfico. Miren, por ejemplo, aquí se marcó producto y apareció esta ventana de filtro, ¿Ven? Aquí seleccionamos cómo vamos a filtrar y le damos a aceptar y la gráfica va a cambiar. ¿Sí? Ahorita en este momento que yo les estoy diciendo esto, podrían decir, ah, no sé cómo se va a comportar eso. Va a depender de lo que nosotros le apliquemos. Y acá hay un apartado que dice, para eliminar un gráfico dinámico solamente debes seleccionarlo y pulsar la tecla suprimir. Vean, es sumamente igual que cuando hacemos un gráfico tradicional. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Díganme. No. No. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a trabajar con el archivo, ¿Verdad? Que hemos estado utilizando en esta semana, que es el que van a entregar ustedes el día de mañana, como parte final, como semana cuatro, ¿Verdad? Ok. Permítanme un momento. Vamos a irlo a buscar porque se nos ha perdido. Creo que es este. Ah, no, no, no. No es. No sé si es. Revisen si tenemos estos datos ahí o yo me he equivocado. Ah, no, no, ya lo vi. Espera. No sé si tenemos estos datos ahí o yo me he equivocado. Ya lo vi. Ay, lo siento. Vamos a trabajar con los primeros tres. Verdad que ya habíamos hecho. Sí. ¿Se recuerdan los primeros tres que hicimos? Sí. Sí. Muy bien, vean. Estamos aquí con nuestro primer, el primer ejercicio. ¿Me confirma si están ahí conmigo, por favor? Sí, ya estoy. Ok. Núria, Kelvin, ahí estamos. Sí. Ahí está. Ok. Me voy a mover hacia la derecha para poder hacer el gráfico. Vean. Sí. ¿Cuál es el primer paso, chicos, que debíamos de seguir para poder crear nuestra, la gráfica dinámica? Estar en una celda de la, de la tabla dinámica. Correcto. Miren, estar en una celda de la tabla dinámica. Vean. Sí. Muy bien. Veamos. Vamos a irnos a la ficha actualizar tabla dinámica. Sí. Y aquí vamos a buscar el grupo herramientas. Miren. Aquí está, ¿Vean? Y en herramientas está la opción gráfico dinámico, ¿Vean? Le vamos a dar un clic. Ok. Me voy a venir en este caso a columnas. Ese es el que voy a usar en este caso. Miren. Sí. Y vamos a usar columnas 3D. Columna agrupada 3D. Una vez que ya seleccionamos la categoría y luego el tipo de gráfico, hacemos clic donde. En el botón aceptar, miren. Y ya aparece la gráfica. Lo que tenemos que hacer ahora es, en este caso. Colocar una dimensión que nosotros mejor nos parezca. ¿Sí? ¿Preguntas? Hagamos la inserción de esta gráfica, por favor. ¿Sí? Miren. Una pregunta. ¿Qué pueden ustedes ver de diferente entre la, entre los datos que muestra la tabla dinámica y los datos que muestra la gráfica dinámica? Le doy un punto al que me lo diga en la tarea de mañana. ¿Qué ven de diferente? ¿Qué graficó la, el gráfico, valga la redundancia de la tabla dinámica? ¿Qué? Veamos. ¿Alguna idea? ¿No? ¿No? Está fácil. Solo miren la tabla dinámica y luego miren la gráfica dinámica. Los los totales. ¿Qué pasa con los totales, Juan Carlos? En la tabla dinámica nos guiábamos por los vendedores, ¿verdad? Y es que no sé cómo explicárselos, pero el gráfico dinámico puso como la suma de importe, como como el punto de partida, ¿verdad? Empezó bien, yo después creo que se me enchivoló. Empezó bien. Medio punto. Vaya, ¿quién le pone el otro medio punto? Vamos a ver. Lo diferente es que no sale total general, sino que tira pero a ver, nueve mil tiros arriba, bueno, no, no sé. Es para solo los que no tienen total general, o sea, no, no tienen total general. Exacto, pero ¿y qué otro, otro elemento no tiene la gráfica? Los subtotales, miren, esta barra de aquí es de subtotales y esta columna es de totales generales. Entonces, ¿qué no se grafica en la tabla, en la gráfica? Los totales. ¿Y? Los subtotales. Y los subtotales. Vaya, medio punto, vaya Juan Carlos, medio punto Kelvin, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Bueno, Kelvin. Está bien, está bien. Kelvin y JC. Vaya, medio punto le voy a dar, no vayan a pedir más después. Muy bien, excelente, ¿vean? Entonces, esa es una característica de las gráficas dinámicas, ¿sí? Que de la tabla solamente toma los datos sin sus subtotales y totales generales, ¿sí? Apúntenos por ahí, ¿ok? Eso es muy importante que lo, que lo vean, miren. Y también quiero que hagan esto, miren. Nos vamos, le vamos a dar click al gráfico y nos vamos a venir aquí a diseño, miren. Y busquen un, el diseño que mejor les parezca en estos que aparecen acá. Por lo menos a mí siempre me ha gustado alguno de estos por acá. Ya le voy a decir cuál. Este está bonito, miren. Yo solamente le doy click y automáticamente el estilo que seleccione, se le aplica el gráfico, miren. ¿Sí? Hagámoslo, por favor. Y ya se fijaron otra cosa. Cuando entro a tabla dinámica aparece el panel, cuando salgo desaparece. Cuando le doy click a la gráfica vuelve a aparecer, miren. ¿Sí? Ay, Nuria. Se pone como, ah, mirada seria, ahí va. Miren esto, chicos. Miren. Aquí no es todo, no tengo ningún filtro ahorita habilitado, miren. Vamos a hacer un filtro. Solamente a manera de prueba. Miren. Si yo vengo aquí a la fila, al filtro de fila, y le digo, quiero ver solamente todo lo que ha vendido Carlos Vázquez, lo selecciono y le doy a aceptar. ¿Y qué pasó en la gráfica, Nuria? ¿Qué pasó en la gráfica? Desaparecieron los temas vendedores. Solo queda lo de este vendedor. No desaparecen. Se ocultan. ¿Sí? Lo mismo. No. Miren. ¿Y qué tal si yo le dijera, miren, pero queremos ver también el de José Almanares? Miren. Qué poquito ha vendido el muchacho. Veamos el de otro vendedor, Juan Carlos. Ah, aquí está Juan Carlos. Vamos a ver qué tanto ha vendido Juan Carlos. Ah, más o menos. Ahí va, miren. Ahí está, ahí está. Más o menos, más o menos. Poquito, pero más o menos. Pero constante. Sí, constante. ¿Y Pedro Noriega? Mira, vamos a ver. Miren. Él es el que ha vendido más, miren. Quince mil. ¿Sí? Si lo vemos todos juntos. Miren. Pedro Noriega es el que ha vendido más en la tienda A y menos en la tienda A. En la tienda. Perdón, perdón. Este. El que ha vendido más en la tienda A ha sido Pedro Noriega. El que ha vendido menos ha sido José Almendárez, miren. Almanares, perdón. ¿Sí? En la tienda B el que ha vendido más es Pedro Noriega y el que ha vendido menos otra vez José Almendárez. O sea que aquí podríamos ir viendo a quién hay que ir quitando, ¿verdad? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué dice Kelvin? Sí, para medir rendimiento. Con solo que no esté mi nombre ahí dice Kelvin. Tomás, ¿qué dice usted? Si no lo quiere ver comparativo lo puede hacer por cada uno. Exacto. Pero miren lo otro. Bien, bien. Si yo no me quiero ir a la tabla me vengo acá, miren. Ve, ve, valoremos las ventas por tienda A. Miren, ¿quién ha vendido más? En la tienda A se nota quién, ¿verdad? ¿Sí? Y si vemos la tienda B miren otra vez Pedro Noriega en la tienda C ¿quién ha vendido más? Ah aquí Carlos Vázquez vendió más, miren. y en la tienda D aquí hay José Almendárez se redimió vendiendo cuatro mil treinta, miren. Y le sigue Pedro Noriega con tres mil quinientos. ¿Sí? O sea podemos ir viendo el análisis y haciendo modificaciones en la gráfica claro que sí, miren. Y pero ¿y qué pasa con la tabla? También se ve que también se ve alterada, miren. ¿Ven? Me aparecía solo una columna hoy me aparecen las cuatro restantes. ¿Ven? ¿Sí? ¿Se comprendió esto chicos? Muy bien. Vamos a hacer el vamos al ejercicio dos. ¿Sí? Y en el ejercicio dos creen ustedes la gráfica la gráfica que van a crear fíjense bien es una gráfica de líneas con marcadores o la pueden usar la siguiente líneas apiladas con marcadores cualquiera de las dos y me mandan captura. ¿Sí? Y lo mismo en diseño le aplican un diseño eh a la gráfica. Hagámoslo por favor. ¿Sí? Hagámoslo. ¿Sí? Muy bien, Kelvin. Vamos a abrir muy bien. excelente ¿Ven? Ok vamos a a crear la gráfica ¿Sí? líneas yo voy a ocupar línea apilada con marcadores ¿Sí? 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 Vaya, veamos acá le vamos a dar también un diseño el primero el primero le vamos a dejar muy bien Gabriela excelente Juan Carlos eh no sé ahí el 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 sí tendría que quedarle así a la mayoría le quedó así como este miren recuérdese que es el ejercicio dos me avisa ahí si se lo pudo corregir el el Gracias. Muy bien. Vaya, miren, en este caso. ¿Verdad? Tenemos nuevamente tienda, pero ahora lo tenemos por fechas. ¿Qué tal si ponemos aquí, por ejemplo, miren, en meses. Seleccionamos mayo, por ejemplo, solo mayo. Miren. Sí. Sí. Aquí tenemos la venta de. Quiero ver. De mayo, miren, mayo de 2017. ¿Verdad? Y aquí están las de 2018. ¿Sí? ¿Vean? 2017, 8,270 es lo que suman. Y el otro, a puras penas, suma. ¿Quieres ver? Mil, miren. ¿Vean? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos los puntos ya mostrados para el mes de mayo. ¿Sí? Si yo quisiera, por ejemplo, enero, febrero y marzo, el primer trimestre. Miren. Solamente tendríamos esos dos puntos, ¿sí? Que sumarían al final 4,700, ¿Vean? 3,700 más 1,000 dan 4,700, ¿Vean? Y eso es lo que lo estamos haciendo solamente con la fecha, ¿Vean? ¿Sí? Si ahora nos vamos a tienda. Por ejemplo, podemos ver la tienda A y B. Miren. ¿Sí? Tenemos ahí que en abril se hizo, perdón, en marzo se hizo de 4,700, ¿Vean? ¿Sí? Y dice 3,000, 4,700 porque es tienda A y tienda B, ¿Vean? ¿Sí? Aquí está lo de la tienda A. Y aquí está los 3,700 de la tienda B y sumado dan 4,700. ¿Qué es esto, vean? Entonces, sí está funcionando lo que les menciono de lo que son los filtros, ¿Vean? ¿Sí? Profesoramente podemos filtrar uno de los elementos a la vez, ¿No? Usted puede filtrar, imagínense, vamos a filtrar por las tiendas C y D, por ejemplo, miren. Y de aquí vamos a filtrar, ¿Verdad? Por todo lo menor a esta fecha y enero, febrero, marzo, abril y mayo hasta junio, ¿Vean? Miren, sin querer me salió las dos puntas de estrella, ¿Se fijaron? ¿Sí? ¿Nuri? ¿Estamos? Ok. Excelente, ¿Verdad? Aquí podemos regresar nosotros, vean. Eliminamos los filtros. ¿Sí? Y ya tenemos nuevamente nuestra gráfica dinámica con el comportamiento como debe de ser, miren. ¿Preguntas acá? Este es otro tipo de gráfico. Ok. Vaya, miren. Aquí tenemos el tercer gráfico, ¿Sí? El tercer, la tercera tabla, perdón, miren. Recordemos que aquí es el máximo importe, vean, también es dinero, ¿Vean? ¿Sí? En marzo. Estas fueron las, sí, en marzo esta fue la venta más alta de Carlos. De Juan Carlos, 200 y de Noruega, 3,500. Miren, José no vendió nada, ¿Sí? De ahí en abril, las ventas máximas para Carlos y José fueron de 100 dólares. Juan Carlos y Pedro no vendieron. Y en mayo todos vendieron, ¿Sí? Carlos y José ganaron 4,000. Y Juan Carlos, 180. Y Pedro solamente 10 dólares. ¿Ok? ¿Ok? Y aquí se muestran los valores máximos. Vean, esto ya no es total, sino que es con respecto a cuál es el dato más alto. Aquí es 4,000. ¿Ven? ¿Ven? ¿Sí? 4,000. 3,500. ¿Ven? Entonces vamos a, a graficar esta última. ¿Sí? Lo vamos a hacer. Háganlo ustedes, por favor. Lo vamos a hacer a través de barras. Vamos a usar barras apiladas 100%. ¿Ok? Hagámoslo, por favor. Y me manden captura. Igual le aplica un estilo a la, a la gráfica dinámica. Hagámoslo, por favor. ¿Sí? 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 Me avísen. Barrras, ¿qué dijo? Perdón. Es, aquí lo muestro. Barrras, barras 100% apiladas. Muy bien, Gabriela y Juan Carlos. Excelente. ¿Alguien sabe por qué se llaman 100% apiladas? ¿Alguna idea? ¿Por qué se llamarán 100% apiladas? Fíjense bien. En este caso, cada barrita es un mes. Miren. ¿Sí? Toda esta línea es un mes. Pero están distribuidas por colores. Por ejemplo. El color amarillo es Pedro. El gris es Juan Carlos. El, ¿cómo se llama? El naranja es Almanares. Y el azul es Juan Carlos. Es Carlos Vázquez, perdón. ¿Ven? Por ejemplo, en septiembre solo hay dos vendedores. Aquí. Hay tres. Aquí hay tres. Aquí hay tres. Aquí hay tres. Y también, por ejemplo, en septiembre del 2019, solamente tres tienen ventas. Miren. Aquí están. Un color, dos, trece. En septiembre del siguiente año, del año anterior, solo dos. En agosto, solo tres. Y así va, miren. ¿Sí? Mostrándonos un color sobre cada uno de ellos. ¿Sí? Aplíquenle un estilo, un diseño, por favor. Aquí en el formato. Aplíquenle un color sobre cada uno de ellos. E igual podemos hacer algunas modificaciones, miren, por ejemplo, mostrar por vendedor Juan Carlos Vázquez, perdón, José Almanares y Carlos Vázquez, miren, y aquí la cuestión está que está en porcentaje, ¿sí? ¿Qué le parece, Kelvin? Aquí está por porcentaje. Sí, lo mismo de que muestra quién es más efectivo que el otro. Sí, ¿verdad? En este caso podríamos decir. A simple vista podemos observar de que quien tiene más ventas aquí es Carlos, ¿verdad? Y José, pues, está quedando bastante atrás. Y analicemos que en 2017, en marzo y en mayo, no hubo ventas de José, ¿verdad? Y de ahí en 2018, en julio, quien no vendió nada en ese caso fue Carlos, solamente José, ¿sí? Como les digo en este caso, y se lo decía el grupo anterior, al grupo, al grupo de tablas dinámicas, es que esta tabla está hecha por vendedores o empleados eventuales, ¿verdad? Por esa razón es que tenemos esta tabla, donde tenemos a cada uno de los vendedores o a los cuatro vendedores que trabajan casi siempre en todo el año, ¿verdad? Porque no podemos pagarles a los cuatro simultáneamente. Por ejemplo, en 2017, miren, para 2017 trabajó Carlos, José, Juan Carlos y Pedro, pero José solamente no trabajó marzo, ¿verdad? De ahí los otros dos meses, sí, en el caso de Juan Carlos, no trabajó abril, pero trabajó marzo y mayo, o sea, intercalado, pues, ¿sí? Lo mismo que Pedro, en cambio, Carlos trabajó los tres meses, miren. Pero acuérdense que como aquí es la cuestión de que se ve la efectividad de cada vendedor, ¿verdad? Sí, recordemos, eso es algo muy importante. Nosotros para la empresa somos un número. Pero si vamos a hacer un número, debemos hacer un número que aporte, ¿verdad? Esa es la mentalidad que debemos de tener. Si bien es cierto, yo soy parte de un engranaje, ¿verdad? Aunque el engranaje no, no me lo hagan ver mis jefes, pero para mí sí debe ser primordial saber que soy parte de un todo, ¿verdad? Entonces, ahí es donde usted tiene que decir, bueno, si soy parte de un todo, aunque no se me diga, entonces voy a aprovechar a ser más efectivo, ¿sí? En este ejercicio vamos a hacer una segunda tabla dinámica. Vayámonos, por favor, a la tabla, ¿sí? ¿Ok? Y vamos a crear una tabla dinámica recomendada. Miren, tabla dinámica recomendada. Y vamos a hacer una gráfica de suma de importes, pero por producto. Miren, me avisan si la ven y si no la ven, me dicen para mostrarles la configuración. ¿Le sale o no le sale, chicos? Suma de importe por producto. ¿Sí? En tabla dinámica recomendada. Solo le dan un clic, miren, y le dan aceptar. ¿Sí? Veamos. Permítanme donde se quedó. Ah, chico, me lo copió, ¿no? Ve qué bonito. Lo vamos a volver a hacer, permítanme. Tabla dinámica recomendada. Esta. Sí, y le damos a aceptar. Me lo creó en otra hoja, miren. ¿Ya se fijaron? ¿Sí? Pero este es del ejercicio 3, miren. Pónganle, por favor, aquí. E3, guión 2. Así, E3, guión 2. ¿Sí? Y vamos a ver. A usted sí se lo agregó en el mismo. Sí, pero me cambió también el otro, el que tenía antes. Vaya, ese le va a tener que dar control Z para no perder la configuración. Pero igual, si ya lo hizo, no hay problema. Miren. Entonces, le ponemos E3, guión 2 para indicar que es del tercer ejercicio, pero en el segundo, ¿verdad? O sea, una segunda parte. Ahora, miren lo que vamos a hacer acá, chicos. Nos venimos a la gráfica dinámica, a la tabla dinámica que ahora se llama tabla 5 y le venimos a decir, analizar tabla dinámica, gráfico dinámico y ahora nos vamos a venir aquí a las circulares, miren. ¿Sí? Y en las circulares escojan la segunda que se llama circular 3D, miren. Le damos a aceptar y ahora sí la podemos gestionar, ¿ven? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Y ya tenemos la gráfica de pastel bien bonita, ¿verdad? Pero no crean que es solamente eso, ¿sí? ¿Verdad? Vamos a ver acá. Le vamos a dar análisis de gráfico dinámico, miren. Y como esto tiene fecha, vamos a ver cómo se comporta con un escala de tiempo, miren. Y se la vamos a poner aquí abajito, ¿ven? Y la vamos a hacer algo grandecito para que se vea bonito. ¿Sí? Entonces, aquí lo pueden hacer por trimestres, miren. ¿Ven? El primer trimestre, ¿cuánto se vendió? Híjole, se vendió algo, ¿va? Miren. Del 2017. En el segundo trimestre, también. En el tercero, nada, miren. En el cuarto, nada. Ahora en el 2018, en el primer trimestre, tampoco. En el segundo, ahí se vendieron 5,000. En el tercero, ahí se vendieron 4,500. Y en el último, no se vendió nada. O sea, estamos por trimestres. En el 2019, nada. Segundo trimestre, nada. Tercer trimestre, 4,500. Y en el cuarto trimestre, nada, miren. Entonces, tenemos la oportunidad de hacerlo por medio de escala. A ver, aquí está por años. En 2019, en 2018 y en 2017. En 2017 fue en el que más se vendió. Miren, ya se fijaron. ¿Sí? Y se vendieron todos los productos. ¿Ven? 8. ¿Sí? Ah, y son 9. Ah, pues no. Faltó uno. Ese es el que no se vendió en 2017. Miren, miren. En 2018, solamente se vendieron 5 productos. Y en 2019, solo 3 productos. ¿Ven? Intenten crearlo ustedes, por favor. ¿Sí? Y lo dejamos en meses. ¿Sí? ¿Qué les parece esa herramienta de escala de tiempo, chicos? ¿Sí? Ajá. Y sabí, y ya les había comentado que escala de tiempo solamente sirve cuando una tabla dinámica tiene fechas. Sí, ¿verdad? En cambio, la otra, que es la de segmentación, miren, si la ponemos por producto, bueno, la vamos a poner por venta, por vendedor, sí, miren. Mira, mira, sí, vean, sí, miren, y va cambiando, vean, aquí están los 9 productos, ¿sí? Entonces, lo que es la parte de la segmentación, la podemos hacer en cualquier tabla, ¿sí? Pero, lo que es la escala de tiempo, solamente cuando la tabla dinámica posea, que posea qué, Tomás? ¿Hola? Tiene que poseer un campo fecha. Correcto, un campo fecha, miren. ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna pregunta? Todo bien, profesor. Ok, ¿qué les pareció la práctica de hoy? Bastante bueno, para poder hacer comparaciones y hacer más elegantes las presentaciones con nosotros. Así es, pero ahí no, y recordemos que aquí lo interesante y lo importante es que nosotros lo apliquemos, ¿verdad? Ya por ahí, Kelvin nos había mencionado por ahí de un, de unas, de lo que usted trabaja. Y más adelante, trate por ahí de, si puede, ¿verdad? De tomar algún archivo de los más viejos donde esté información e intente crear una, esos tablas dinámicas partiendo de eso, ¿sí? Todo, ¿verdad? Y lo que necesiten, cuando ustedes necesiten hacer informes o reportes y tienen archivos por ahí viejitos, ¿verdad? Y sepan que no les van a llamar la atención o algo, pues, tómenlos y hagan una, ¿cómo se dice? Esa es una práctica, ¿verdad? Para probar con sus datos, porque aquí es, de eso se trata, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, muy bien, hemos llegado al final de esta, de esta sesión, ¿verdad? Quiero nada más invitarlos a que el día de mañana podamos estar todos, ¿verdad? Si ustedes conocen a alguno de sus compañeros que no pudieron estar el día de hoy, pues, díganmeles que mañana es su último día, ¿verdad? Para que se puedan presentar, ¿verdad? Y otra cosa, ¿verdad? Recordemos que mañana, chicos, hay que tener ya finalizado todos los laboratorios aprobados con el 80%, además debemos de tener el laboratorio de medio curso finalizado con el 80% o superior y el examen final con también el 80% o superior, ¿estamos? Recordemos, este, para que evitemos ahí, ¿verdad? Que me les vayan a atrasar la entrega de diplomas, yo les pido, por favor, de que no se me vayan a dormir ahí en los laureles, ¿verdad? Porque, este, recordemos de que ya es el último, el último, la última clase también para los, para la clase, ¿verdad? Y con respecto a los ejercicios, ¿verdad? Este, esto de la semana lo van a poder entregar inclusive desde mañana mismo, ¿ok? Los que no lo pueden entregar mañana, les voy a dar chance hasta el viernes a las 5 de la tarde, ¿ok? Para yo poder revisar ahí quienes ya están subidos en el drive. ¿Estamos, chicos? ¿Estamos? Bueno, entonces, este, los invito, ¿verdad? No se vayan a, no vayan a faltar el día de mañana, que podamos estar todos, terminar con el tema, terminar con el ejercicio, los ejercicios de mañana, ¿verdad? Quiero ver, y bueno, también ver, creo que se le va a pasar, no sé todavía si se le va a pasar un, un, una encuesta el día de mañana, ya voy a consultar. ¿Verdad? ¿Verdad? Y este, para que tomemos nota ahí de lo, de eso, ¿verdad? Porque hay, hay unos, unas, unas encuestas que son importantes, ¿ok? Así que sin más, chicos, les agradezco mucho por su participación y asistencia. Nos vemos el día de mañana a la misma hora y por el mismo canal. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video